Seguimos con este tema económico. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios calificó como un hito histórico la colocación de 3.500 millones de bonos soberanos que se utilizarían para enfrentar el déficit provocado por la caída de la actividad económica durante la pandemia. Radamés Martínez Álvarez, presidente de la ANGE, dijo que esta emisión es la mayor realizada por un país de Centroamérica y el Caribe, lo que refleja la confianza y el respaldo que tiene el país en los mercados internacionales. Sostuvo que esto a la vez es un gran compromiso que debemos asumir para que esos recursos sean aprovechados por los sectores vulnerables del país. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios dice que también hay que asegurar la estabilidad macroeconómica a largo plazo para que la carga de deuda se mantenga en rango manejable.